Estamos con una fuente muy interesante, vamos a conversar con él de varios temas que tienen que ver con lo que está ocurriendo en el sur. Juan José Ugarte, presidente de Corma, agrupa a aquellos actores que trabajan en el negocio de la madera. Don Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día. Bienvenido. Muy buen día, José Antonio, Karen. Me sumo a los saludos a los vecinos de la hermosa Yumbel. Un abrazo a los bomberos que están haciendo una tarea increíble. Y un saludo muy cariñoso a los brigadistas nocturnos, 654 brigadistas tuvieron que concurrir a un incendio que de Yumbel se estaba desplazando y ingresó a la región del Maule. Y un saludo a ellos, a sus familias que estamos en manos de los brigadistas. Finalmente los incendios, José Antonio y Karen, se apagan en el suelo. Los aviones bajan la temperatura, generan días de acceso, pero los héroes anónimos, como los de la salud, son los brigadistas. Y ahí han llegado varios brigadistas de México, de distintos lugares, y para empezar ya a hablar de esto, Juan José, ¿están trabajando entonces coordinadamente privados y entidades estatales, además de la ayuda que llega desde el extranjero? Claro, tenemos 123 aeronaves en este equipo país, 63 aeronaves que provee la CONAF, 60 el sector privado, y estas aeronaves están con foco fijo en algunas regiones, pero se desplazan en momentos de emergencia. Y por lo mismo, la salida del tentanque va a tener que ser suplida por desplazamiento de aeronaves para poder cubrir el territorio, porque vienen hoy día tres días de calor muy intenso. Una reflexión, independiente de los esfuerzos que puedan hacer, donaciones privadas, ustedes mismos, el mismo gobierno, el ejército. ¿Esta empresa tiene un solo tentanque? O sea, si el avión está fuera de operaciones durante tres, cuatro días, ¿no puede mandar otra nave parecida? Porque, no sé, bueno, no sé, lo dejo ahí. Uno piensa en la emergencia, que estamos contra reloj, que no se puede dilatar más, que un día sin asistencia de este tipo puede ser crítico para la gente, se puede perder vida humana. Entonces, así como que siento que es muy liviano decir, no, mira, en realidad falló un motor, en tres días más llega una persona. Me parece que es como que estuviéramos hablando de, bueno, no puede volar a Buenos Aires hoy día, vuele en dos días más. No, no estamos hablando de eso, digamos. Es que, perdón, creo que se está abordando desde esa perspectiva, no sé, pienso. Entonces, aquí estamos contra reloj, insisto, una ola de calor brutal, que pocas veces habíamos visto. Entonces, no podemos decirle, mire, el TED Tanker sale de operaciones tres días a la hora de calor, llegue más tarde, no se puede. Pero bueno, en fin, es una reflexión donde, evidentemente, ustedes tampoco tienen mucho más que agregar. Pero quería ir al tema de, a lo que está haciendo Colma en particular, ayer yo hacía un llamado a las forestales, a quienes trabajan en el mundo de la madera, quizás a difundir más, a tener una presencia, y por eso agradezco que usted está acá, digamos, porque quizá en episodios anteriores hubiésemos querido contar con fuentes directas de las empresas que trabajan en la zona y que pueden hacer una alianza virtuosa con la sociedad civil y con el gobierno. ¿Qué están haciendo ustedes particularmente? Como te decía, tenemos un proceso de trabajo, José Antonio Karen, de todo el año. Nosotros no tenemos temporada, es un año continuo de preparación de incendios. Se destacaba en las notas la participación de los vecinos. Bueno, nosotros integramos redes de prevención comunitaria con más de 4.000 vecinos que en su localidad levantan puntos de riesgo, un micro basural, que hay vegetación muy cerca de las casas, limpieza de los techos, que nosotros nos ocupamos de ir levantando esos riesgos y ingresamos a esta temporada de olas de calor y de infierno por los incendios con un 98% de esas soluciones ya ejecutadas. Tenemos 3.400 brigadistas que se suman a los 2.400 de CONAF. Te hablaba de estas flotas integradas. Tenemos seis comités de trabajo previos, tenemos trabajo con bomberos, con las fuerzas armadas. Es decir, como país, y lo digo muy responsablemente, tenemos un trabajo integrado público-privado que todos nos colocamos en la camiseta de Chile para proteger la vida de nuestro vecino. Bueno, viralizaron un video donde usted denuncia que es falso, donde usted denuncia ataques a las aeronaves y a los brigadistas en la región de la Laucanía, entonces lo tomó el señor de la carrera, dijo cómo es posible y empezó a crecer y me imagino que su equipo de prensa corría en círculo porque es un video que no corresponde a este evento, entiendo, ¿no? Claro, muchas gracias por las preguntas, José Antonio, porque no corresponde a esta temporada. Los hechos son ciertos, pero fueron del año pasado. Ya hablaremos de la ocurrencia y la intencionalidad detrás de la ocurrencia, ¿cierto? La estrategia del año pasado, lamentablemente, de estos grupos criminales, disculpa, no hay otra manera de nombrarlos, era atacar aeronaves, pero este año no tenemos ataque a aeronaves, no hay ataque armado a brigadistas. El año pasado tuvimos cuatro fallecidos, dos brigadistas, digamos, asesinados a balazos al interior de su camioneta. Hoy día, digamos, estamos siendo el país, digamos, los vecinos del sur con una componente intencionalidad muy importante, pero con una estrategia distinta. Pero detrás de estos incendios, José Antonio Karen, en el 100% está la mano del hombre. Tenemos que parar la ocurrencia de los incendios. Los incendios naturales, en términos simples, se producen por dos factores. Cadía de rayos, California, tormenta de rayos que producen... O volcanes, que por masa incandescente, ascienden los fuegos. En el caso de Chile, en el caso de todas estas olas de incendios, no han habido rayos y no han explotado los volcanes. Por lo tanto, detrás de todo ello, de la ocurrencia, hay estar a mano del hombre. Por lo tanto, sí podemos prevenir. Voluntaria o involuntariamente, siempre la presencia del hombre. Ahora, Juan José, en esta matriz productiva que tiene Chile, que claro, es forestal, salmonera y de cobre, la minería, donde se da mucho trabajo, donde también hay compromiso con las comunidades. ¿Qué pasa con también el tema de la responsabilidad empresarial, muchas veces también de las forestales? A propósito de lo que se habla tanto y se menciona por estos días, el monocultivo, esto de que estén siempre plantando muy cerca de las comunidades, que no se vean o que no sepamos, porque no se ha comunicado como corresponde, que existan obras de mitigación también. Cuando uno habla, no sé si te ha pasado a lo mejor, José, con viejos, lo digo viejos en el sentido lindo, estos viejos de campo, una vez menciona algo así como, mire, aquí antes teníamos un pedacito que era estos bosques de agua, le llaman bosques de agua a la flora nativa, al quillá, y bueno, a tantos árboles que forman parte también de algo como muy arraigado. Entonces, ¿qué se frenaría de alguna manera el fuego? No todo se combate con agua, muchas veces también estas plantaciones sirven para ir frenando cuando existe la eventualidad de un incendio forestal, que cada vez vamos a tener más producto también del cambio climático. Claro, hemos escuchado a este vecino de que se le secó un pequeño estero, claro, ¿cuáles son, está en la base de eso, digamos, cierto? Si es que ha disminuido la lluvia en Chile de manera dramática en los últimos 12 años. Sequía. Sequía extrema. Y por otro lado, claro, una cultura de plantaciones que nosotros hemos evolucionado radicalmente. Desde el 2017, la tormenta de fuego, Cárez, Juan Antonio, paramos todo, paró el sector público, privado, hicimos una revisión, la reciente Bachelet convocó una comisión en que cambiaron las normas de plantaciones, la distancia hacia los centros poblados, el fragmentar el bosque. Tenemos hoy día fajas que cortan el bosque como un tablero de ajedrez de 20.000 kilómetros de extensión, como se hace en Estados Unidos. Se mezcla nativa, importada, nativa, importada. Pero, a ver, usted dice, bueno, en el 2017 hubo una redefinición de la intervención del paisaje. Y eso ha generado resultados, uno podría decir, bueno, ¿y por qué pasó esto, entonces? O este incendio en particular tiene otras características de las cuales ustedes toman cierta distancia. Claro, Sola, tan difícil comparar eventos cuando tenemos 24 personas fallecidas, 3.000 hogares destruidos, damnificados. Entonces, en 2017 nosotros tuvimos una destrucción de 550.000 hectáreas en condiciones de las actuales peores por la extensión del territorio, 42 grados en Chillán, temperatura histórica. Viento puelche, José, que entra de Argentina, 40 grados de calor, con mucha velocidad del viento, que hace que los incendios avancen hasta 50 kilómetros durante el día. Entonces, son condiciones extremas. Entonces, en estas 10 días se ha quemado 3 veces el promedio de un año. O sea, 3 años enteros en 10 días. Aún así, las cifras que se nos entregan son 295.000 hectáreas. La mitad de los incendios de Santa Olga en 2017. Tenemos mejor preparación profesional, mejor capacidad de respuesta entre el mundo público y privado, mayor coordinación con bomberos, mayor capacidad de reacción. El propio presidente de la República se colocó en primera línea para coordinar con todo su gabinete, el de estar del frente en las regiones coordinando la acción efectiva. Por eso, insisto con la pregunta. La intervención del suelo, hoy día, desde la óptica de ustedes, no es un factor determinante, porque se instala desde algunos sectores ambientalistas, desde la academia, de que el negocio forestal explicaría en parte los incendios. Yo le pregunto directamente. La intervención del paisaje, desde la óptica de ustedes, no es un factor relevante hoy. ¿Sí o no? No. Primero, déjame tratar de ilustrar con algunas cifras. Hasta antes de la ola de fuego, digamos que todavía no están las cifras, lo que llevábamos quemado desde julio a este enero, un 26% en cifras de CONAP registradas en una página pública, 26% plantaciones, 73% bosque nativo y otras coberturas vegetacionales. Las cifras van a cambiar después de la ola del fuego, pero esas son las cifras. ¿Qué dice la historia de todos los incendios de Chile? 40% plantaciones, 60% de bosque nativo. Excepción 2017, en que se invirtieron las cifras. Porque la región del Maule, el corazón forestal de Chile, el corazón de Pyme, es la madera que abastece para la construcción de casas y edificios, el que no provee material para reemplazar el plástico por papel, por materiales renovables. El bosque en Chile, José Karen, va a ser el gran responsable de alcanzar la carga de neutralidad. Cuando un árbol crece, con la fotosíntesis, ¿te acuerdas del colegio? Captura el CO2, se guarda para sí el carbono y no devuelve solo oxígeno. Ese carbono significa que el 50% de la madera es carbono retenido, carbono secuestrado, se dice técnicamente. Entonces usamos esa madera para construir un edificio, retiramos el carbono del ambiente y lo dejamos aquí secuestrado y por cada árbol que se cosecha se vuelve a plantar otro árbol. Y ese juvenil, vuelve a capturar carbono. Y ese es el ciclo virtuoso, cambiemos la matriz energética, no más petróleo, no más gas, no más carbón y plantemos más árbol, hagamos crecer el bosque en Chile de manera sustentable, responsable, solidariamente con las comunidades que perciban, perciban realmente el valor agregado que significa una industria y un sector tan potente como este. Y de esa manera, en lo social, pero también en lo ambiental, vamos a tener un país más sustentable. Muchas gracias Juan José por acompañarnos esta mañana, ahí claro, era importante también conocer esa otra parte y esa versión. Vamos a tomar contacto con Danilo Villegas a propósito de lo que se está viviendo en Quillón. Danilo, una jornada especial